El primer pecado de la humanidad El uno Si vas pensando hacia atrás, hacia atrás No valen el uno O sea Y a Dan y Eva no vale como pecado A mí me vale todo No, porque ellos ya al principio lo hacían Pero lo hacían con el beneplácito ¿Me estás siguiendo? No Si lo hacen con el beneplácito es un trío Eso es Eva y el beneplácito No, no No, no, no Yo no voy por ahí Vamos a ver Beneplácito Beneplácito Bene, 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 pene, polla Si está clarísimo Menos mal que hay una clase Es que vosotros no habéis estudiado Volvamos al principio, principio de todo El pecado Y os preguntaréis ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado? Gracias Pero me está costando desarrollar el tema Tú sabes cuando el pecado había un pecador Y si miras al pecador y al pecado Pues verás que al final la culpa es de ella Y dirás ¿Y por qué la culpa va a ser de ella? Te lo preguntas tú ¿Por qué la culpa es de ella? Eso es lo que quería que me preguntaba Pues no, no era culpa de ella Era culpa de él que era un cerdo Ella no era una cerda No Ella era una santa Y entonces estamos en ese punto tan crítico de que Sácame, sácame Sácame de aquí Urgentemente, vamos Bien, yo he desarrollado lo que he podido Si quieres preguntarme, pregúntame Eso también lo dice Nacho Vidal Pero da mal la talla Manel ¿Tú cuál crees que fue el primer pecado de la humanidad? Por favor, levanta esto Me puedo ir yo Pero después de esto yo Imposible de levantarlo Sí, sí que se puede levantar Yo, a ver Planteado en estos términos Que tú me planteas Porque son estos términos, ¿no? Los que tú Otro Otro que ya Va camino del tranchete El primer pecado fue Quien creó a Dios Y a la religión Porque sin Dios y religión Ya me explicaréis ¿Quién coño le prohibiría a Adán Comerse la manzana? El Tribunal Constitucional o Eva Sí, no, lo digo Lo digo porque no empecemos a hablar mal de él Cuando fue ella No lo sé, yo no estaba No sé si fue Adán o fue Eva Yo a los escritos me remito Tú sabes de lo que hablo Tú te remitió una puta mierda O sea, que deja de que hable Pero tú cuando te ha tocado No has te remitido a nada ¿Vale? Yo he expuesto el tema ¿Has estado muy gracioso? Sí Sí ¿Te remitió algo? No Tú ahora le preguntas A esa chica que se ríe tanto ¿Qué es lo que yo he contado? Y ella lo ha interiorizado Oye, ¿qué es lo que ha contado? ¿Ves cómo lo ha interiorizado? No digan No, digan No, no Hasta aquí lo has clavado Déjalo ahí ¿Cuándo crees que... Bueno, pues eso Tenemos que preguntar ¿Quién creó a Dios? Nadie lo sabe Bill Gates Bueno, yo he pensado Tal y como van las cosas Que no fuera el pequeño Nicolás también Porque está en todos los sitios Podría ser él Pero... Y a raíz de esto Me sale otra pregunta Muy existencial también Que sería Las manzanas Hablando de manzanas ¿Cómo se acuestan Para tener manzanas? Eso nadie se lo ha preguntado Seriamente Yo creo que Tendrías que hacer un programa Porque tú crees que no hay Cupulación entre manzanas A mí lo que me preocupa Es la seducción O sea, ¿cómo seducir una manzana A otra manzana Para acostarse con esa manzana? Hay un problema con las manzanas Porque cuando una manzana Se acuesta con otra Y no tiene protección Es muy posible Que cojan el sidra Pepe, ¿cuándo fue El primer pecado de la humanidad? El primer pecado de la humanidad Fue inconsciente Y yo no soy creacionista Pero el primer pecado Fue la evolución Es decir Los antropólogos Que son ojetas del copón Establecen que hace unos Seis millones de años La rama que dio lugar A los homínidos Se separó del tronco De los simios Hace unos seis millones de años Ahí empezó el primer pecado Porque esa rama Cinco millones de años después Dio lugar a los bonobos Los bonobos Se encuentra un bonobo Con otro por la calle O jungla Y lo primero que hacen Es follar Verílico, ¿eh? Como saludo Las hembras hacen una cosa Bonita de ver Que es el tribadismo Ahí está Ellos se restriegan Follan Cuando encuentran comida Un grupo de bonobos Follan primero Por la alegría De encontrar comida Y luego Una vez quitado Esa tensión Ya se ponen a papear Claro Bueno, pues Nosotros Que tenemos tanto Que aprender de los bonobos La alegría La alegría Cinco millones de años antes Nos separamos De esa posibilidad Cagada Que claro Los bonobos Los antropólogos Estos jetas Dicen que Mi tío es antropólogo Bueno Es un jeta Lo queremos como tío tuyo Pero es un jeta Porque claro Imagínate un camarero ¿Cuánto se debe aquí? Pues entre 74 y 1500 euros Que son las estimaciones Que hacen los Antropólogos Sí Los bonobos Parece ser que no entienden El lenguaje Que no hablan Los bonobos están callados Porque nos miran Y dicen Qué pringados Y mientras lo piensan Están frotándose el culo Con un colega Ahí empezó Empezamos a desviarnos Uy el homo sapiens Qué listo es Ya Pepe pero Hemos desarrollado una raza Un género Y una especie Que le encuentra Remordimientos a follar Estamos Desviados Y mal hechos Sí pero Todos Todos Ya pero Tienes razón Tienes razón Ya pero Llevando Yo le doy la razón En 7 años Hoy le doy la razón No Llevando el razonamiento Ad absurdum Si fuéramos bonobos Ibas a hacer Todo este programa Mañana Lo ibas a hacer Mañana Claro Si fuéramos bonobos Que le dieran Por el culo A este programa Claro Ponseti ¿Cuál es el mayor pecado Que has cometido En tu vida O del que más Te arrepientas? Estás sentado aquí Ahora mismo Esto no es un pecado Esto es una Osadía No sé Una locura No 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 Estamos pecando Ahora mismo Ahora mismo Yo siento Dentro de mi Hay como otro ser No te he contado nunca esto Te lo voy a contar Pregúntame por mi otro ser ¿Cuál es tu otro ser? Ponseti Gracias Pero que haya hecho Un pecado muy gordo En tu vida Más que nada Para que me respondas Una pregunta De la que yo te haga Normalmente Yo le llamo Pedrito No sé tú Como le llamarás Pero Pedrito Pedrón Yo le llamo Pedrón Pedrón Pues Pedrito yo Porque es que es muy juventud Pedrito Pedrito Vamos a ver Vamos a ser carros ¿Estás diciendo Que el peor pecado De tu vida Es tu polla Ponseti No 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 Que el peor pecado De mi vida Quizá Quizá No lo afirmo Pero quizá Lo ha cometido Lo ha perpetrado Pedrito No yo Yo no me siento Como Yo no tengo Sensación de culpa De pecado Pero ¿Estás diciendo Que tú a tu polla Le llamas Pedrito? Claro Perdona Y que tengo La relación con ella ¿Se apellida Sánchez? No Qué pena Porque entonces sería preciosa Yo casi que hablaría De la polla de otro A partir de ahora De la polla de otro